La teoría cinético-corpuscular Vamos a utilizar la teoría cinético-corpuscular para explicar los resultados obtenidos. Vamos a hacer la explicación teórica que vosotros ya habéis hecho. Imaginemos que tenemos unas gafas mágicas que nos permiten ver, porque las moléculas no se ven, queda claro, entonces tenemos que trabajar con la imaginación. Por eso digo lo de las gafas mágicas, porque luego nos confundimos lo que es fenómeno y lo que es teoría. Y aquí estamos viendo las moléculas de agua. Y cuando nos imaginamos que estas lentejas son las moléculas de agua, ¿a qué bueno lo entendemos? Pero darnos eso porque hay hueco contra las lentejas. ¿Cómo que hay hueco contra las lentejas? Es que cuando yo veo el agua, no veo los huecos en las moléculas de agua, Miguel. O sea, vamos a ver, aquí puede haber huecos, huecos, ¿de acuerdo? Los líquidos, huecos. Pero yo cuando lo veo, como no estoy viendo las moléculas de agua o de alcohol, no veo los huecos. ¿Sí o no? ¿Estás convencido? A ver, ¿cuánto da? 100 mililitros. ¿100 mililitros? Vale. El problema está en la lectura del volumen en la probeta, ya que es difícil conseguir una superficie lisa y regular, como en el caso de los líquidos. Tenemos de lentejas teniendo en cuenta que son, lo estamos viendo con esas gafas mágicas que son moléculas de agua y de garbanzos. ¿Cuántos tenemos de garbanzos? Los garbanzos ahora aquí son las moléculas de alcohol, de acuerdo con nuestras gafas, como bien habéis dicho, son más grandes que las de agua. Lo que sí me parece es que es más difícil aquí ver el menisco, ¿no? Porque se me puede... Tengo que intentar ponerlo lo más liso posible. Qué bueno que me da. 180 mililitros, vale. Mezclamos, pero vete echando poco y poco, porque si no vamos a tener problemas. Porque claro, lo que os dijo Amaya, con las piedras y la arena, pues se ven mejor los huecos. Depende de la relación entre el tamaño de las partículas. Así, ¿no? Si piensas que te he echado... Generalmente comenta y luego me lo he dicho. Mezclamos. Ponemos los patas de farafil, para que no se nos escape. Otras moletas. Es importante, desde aquí, en el fondo, es importante para la parte de los huecos. Aquí es difícil. Vamos a ver cuánto nos da el volumen. ¿Cuánto nos da? Es de 80. ¿Cuánto? 80. ¿280? ¿Justo? Es que como hay barbando que sobresale. Pues sí, da entre 280 y 270. Bueno, tendríamos que mezclar más, para... nos tendría que dar realmente menor de 280. ¿Queda encendido? A lo mejor si tenemos canicas y la interna lo vemos más claramente. ¿Las canicas son más grandes? Precisamente por eso. Porque las canicas son más grandes y se dejan más huecos. Entonces, se puede ser mejor que se rompe. Si os dais cuenta, cuando hay mayor diferencia entre tamaño de las partículas, mayor contracción de volumen. A ver... ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Para todo el mundo? Sí. Se acaba el tiempo. Será preciso seguir discutiendo en clase sobre los errores que se han podido cometer en la experimentación y en la necesidad de repetir las medidas. No. 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 No.